Perdóname, perdóname, oh mi universo, perdóname, perdóname Todo lo que escribo cuando tengo miedo Se hace realidad dentro de este silencio Puedo ser como el viento y desaparecer Perdóname, perdóname, oh mi universo, perdóname, oh mi universo Por apagar mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy Perdóname, oh mi universo, oh mi universo, oh mi universo So when you touch me I feel your love, your love on my body You make me feel like I'm spinning from the way that you want me Oh yeah, oh Put on a show, cut cut completely Some people think our love is freaky, freaky, freaky They say we're great, I must be faking But you and I we like it, freaky, freaky, freaky So when you touch me I feel your love on my body So when you touch me I feel your love, your love on my body Oh yeah, you make me feel like I'm spinning from the way that you want me You want me, you want me They say we're great, I must be freaky But you and I we like it, freaky, freaky, freaky So I call it off, dress it in colors Cause life is good when we're freaky, freaky, freaky Si, un día te has sentido enamorada No, no creas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué agullo esta fiesta y venlo con él Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Hale!